Música Música Lucas demasiado grave, lo que es pesimista Música Te estás muriendo, te estás muriendo porque te desvista Aunque es de la cien Música Márcale inmediatamente, estoy consciente que aunque estoy contigo Yo soy tu conciencia, y esto es tu amor Dile de tu vida, y esto es el que sale Yo soy tu conciencia, y estoy contigo Yo soy tu conciencia Y haz algo por ti